Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el porcentaje de la batería en la barra de estado en Nokia X10. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Batería, está aquí. Bueno, y para activar el porcentaje y mostrarlo en la barra hay que simplemente activar esta opción y para quitar el porcentaje hacemos lo mismo, entonces, bueno, lo puedes hacer en un clic. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.